Luego de que habitantes de Santa María Zompa se manifestaran frente al Palacio de Gobierno para exigir que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emita la convocatoria para las elecciones de concejales municipales, Antonio López Ramírez, presidente de Ampliación Progreso, aseguró que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de este instituto. A raíz de ese planteamiento que se hizo aquí con las autoridades del gobierno del estado que nos recibió el licenciado Alcántara, ellos dijeron que de alguna manera que lleváramos a cabo las elecciones en forma pacífica, que desgraciadamente no se podía ya renovar el consejo municipal que ya lo nombró el almizador, en este caso en Santa María Zompa, pues yo creo que en este aspecto ya no se puede hacer nada porque es legal. Y estamos en espera de que realmente pues se hagan las cosas como debe de ser, porque no es otra la finalidad más que el hecho de que se lleven a cabo las elecciones transparentemente y conforme a un beneficio de estabilidad en el municipio de Santa María Zompa. Cabe destacar que los habitantes y presidentes de las colonias que integran el municipio de Santa María Zompa, esperan la aplicación de las leyes para que pueda desarrollarse las elecciones de concejales municipales. Finalmente Antonio López Ramírez señaló que lo único que pretenden los habitantes de Santa María Zompa es que se les otorgue el derecho a elecciones a concejales municipales. Invitamos en nombre de todos los presidentes pues que se lleven a cabo las elecciones, si ya lo programaron de esa manera, pues adelante, no queremos algún acto de violencia por parte de todos, pero sin embargo yo creo que debemos ser respetuosos y este es un inicio de que realmente lo que pedimos nada más es que se lleven a cabo las elecciones y que salga un representante que realmente sea responsable en Santa María Zompa, un presidente que sea equitativo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina.